Un saludo. Bueno, se avecina una ola de calor, si no, esto escuchamos de parte de algunos meteorólogos. Usted nos dirá. Bueno, se viene un calorcito, ¿verdad? Yo no sé si llegar a calificarla de ola de calor, ¿verdad? Porque eso van a ser, técnicamente serían precipitaciones de frente caliente, es decir, ahora estamos teniendo viento norte hoy con algunas lluvias, ¿no? Y ya va a subir la temperatura, dice nuestro servicio meteorológico, está a 27 grados, mañana entra un poquito viento sudeste, baja, ¿no? Y el domingo se establece un norte bastante duro, podríamos decir, que va a estar produciendo temperaturas elevadas y va a seguir lloviendo, ¿verdad? Que esto no viene nada mal, o sea que sí estamos frente a tiempos extremadamente incómodos, ¿no? De tipo, porque va a estar nublado, húmedo, lluvioso y caluroso. Claro. De todas maneras, nuestro servicio da 30 grados en máxima, ¿verdad? Es cierto. No da 35 a 40, este... Claro, lo curioso es que algunos hablaron de, para esta parte del país, 40 grados, digamos, una temperatura extrema, inusual para la estación. Sí, evidentemente las malas noticias venden más que las buenas, ¿no? Claro, claro. No es que a menos duda, pero yo diría, a ver, mi señora es correntina, yo he trabajado en corriente, que un correntino se asuste por 30 grados, me parece que es demasiado, digamos, haciendo lugar a que sí, efectivamente viene calor, ¿no? Sí. Y que es un poquito extemporáneo porque ya estamos casi llegando a mayo. Pero le cuento, muchas veces la naturaleza, cuando viene un cambio, se va a un extremo. Sí. Y después cae al otro, porque esto ya estamos, fíjese que el día más caluroso estaríamos sobre el martes 26, nos da nuestro servicio, o sea, la semana que viene, y ya estamos casi en mayo, que es cuando se viene el día de la cruz, el 3 de mayo, es el día de la, suele ser el día de la primera erosión potente de viento sur, ¿no? Sí. Entonces, a mí efectivamente me da una evolución de ese tipo, o sea, los mani... Yo soy climatólogo, no meteorólogo, entonces mi función no es describir a qué hora va a ocurrir cuánta temperatura, sino contarle a los productores agropecuarios y toda el área agrícola de la que yo me ocupo, cómo viene la secuencia. Entonces, es una secuencia bastante buena porque viene hoy 22 algunas lluvias, después viene el rota el viento un poquito al sudeste, mañana sábado entra fresco, ¿verdad? Va a haber un contraste muy grande con hoy, por ejemplo, esquina o cruzucuatea van a tener menos de 10 grados de mínima mañana. Corrientes va a estar inclusive frescón. Y después se afirma el viento norte a partir del domingo 24, y todavía ya va a haber algunas lluviecitas, empieza a subir la temperatura gradualmente mientras ocurren lluvias, ¿no? Ya el lunes tenemos lluvias, el martes que es el día que nos da la máxima en Corrientes Capital, nuestro servicio meteorológico, un día lluvioso, nublado, con viento norte, húmedo, ¿verdad? Y después ya el miércoles 27 empieza a entrar una masa de aire frío que se va a sentir en la Pampa, el sureste de Buenos Aires, corriente, todavía va a estar con calor, bastante calor. Miércoles 28 sigue entrando viento frío, todavía corrientes con calor, pero ya el viernes 29 le empieza a entrar el viento sur por Curuzú y esquina, ¿no? Es el sur de la provincia, y sigue esto entrando el sábado 30, un bastante fresco, ¿no? Y ahí sobre el domingo primero quiere volver el viento norte, pero se afirma en el sudeste, son días frescones, con algunas lluvias ligeras, y se va afirmando al fresco justamente el lunes 2, el martes 3, el día de la cruza, ahí ya se afirma buen tiempo, y luego miércoles 4, jueves 5, ya se estabilizan las temperaturas, pero la tendencia es a que empiece a entrar en mayo viento del sur, podríamos decir, ¿verdad? De manera que justamente le está dando la despedida al semestre cálido. Pues fíjense que Argentina no tiene realmente cuatro estaciones, tiene dos, tiene un verano prolongado y tiene un invierno prolongado. No hay, no se distingue muy bien, la primavera es por ahí octubre, y después ya viene el calor en noviembre, y el otoño es abril, y después mayo ya es frío, ¿no? Por la situación que tenemos, no tenemos cuatro estaciones, tenemos dos. Claro, sí, sí, sí. Y todos estos, digamos, altibajos de temperaturas, lluvias, ¿están enmarcados dentro de qué fenómeno, Eduardo? Bueno, en este, está enmarcado en varios fenómenos, ¿verdad? Yo le, si quiere, tiene unos minutos y lo puedo contar, son tres grandes escalas temporales, ¿verdad? O cuatro casi. Primero tenemos el calentamiento global. Esto existe, ¿verdad? Pero se exagera mucho, porque el calentamiento global es un incremento de entre 5 y 7 décimas de grado que se dice que tiene el planeta con respecto a las décadas anteriores. No, no es, existe, se lo exagera mucho porque se lo usa como arma política, ¿verdad? Para manejar el tema del costo del combustible. Fíjese que ahora se callaron la boca con el calentamiento global con el tema de Ucrania, ¿verdad? Ya. No está oportuno al lado del calentamiento global porque, fíjese cómo este asunto de la guerra está justamente perturbando el tema energético. Entonces el calentamiento global salió del escenario. Después en Sudamérica tenemos un ciclo muy largo, que ya es propio nuestro, que abarca gran parte de Sudamérica, que son 50 años húmedos y con clima estable térmicamente. ¿Verdad? Que el último periodo de ese tipo fue más o menos de 1970 a 2007. Ahora, a partir de 2007, que negó en la capital federal después de 89 años, estamos en la fase seca, bajó la lluvia, los inviernos son mucho más fríos, por eso se incendian las pasturas, y los veranos son mucho más cálidos. ¿Verdad? Entonces fíjese que con esta disminución de lluvia, sobre todo en invierno, y la mayor amplitud térmica corriente, desvolvió a los incendios que tenía hace 50 años cuando yo era estudiante de agronomía. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué se necesita para que haya incendios? Primero que venga un año húmedo, que se produzca mucha vegetación. Después que vengan años secos que la sequen, y inviernos muy fríos que la maten. Pero, a ver, Eduardo, usted dice que 50 años atrás teníamos este tipo de situaciones, ígneas, así, digamos, incendiarias. Sí, sí, efectivamente, pero ¿sabe lo que pasa? Hace 50 años, como esto se le había dado en tiempos de la conquista, lo manejaban. Entonces, no se dejaban corrientes o un paño de pasto seco en el invierno. Se lo comían, se lo quemaban preventivamente. Lo que pasó es que se olvidó la necesidad de un manejo. Porque eso, fíjese, se discutía en las clases de ecología de la Facultad de Agronomía de la UBA, donde yo estudié. Y fíjese que lo contaban mis compañeros correntinos. Me acuerdo que una vez uno, más en serio, dice, sí, porque en corriente el pano, en cuanto ve que hay un paño seco así, le echa fósforo. ¿Me explico? No deja que se junte un millón de hectáreas secas. Pero también, ¿por qué...? Lo que pasa es que ese hábito se sentó, digamos, de alguna manera... De alguna manera, ¿no? Se intentó, digamos, no practicarlo porque generaba más incendios. Digo, la situación... No, eso prevenían los incendios. Fíjese que una de las formas de prevención de incendios son los contrafuegos. ¿Esto es el fuego controlado o no? Exactamente. Esa es protección perversa, que es la protección contraducente. Digamos, si usted no lo quiere quemar el pasto seco, lo tiene que cortar, lo tiene que haber comido con el ganado antes que se seque. Fíjese en ese incendio cuánto ganado no producido había. Sí. ¿Verdad? ¿Lo piensa? Sí, sí, sí. ¿Me imagina? Sí, sí, me imagina. Toda esa masa, ¿cuántas hectáreas dice que se quemaron? No, 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 no. No te ve. El 13% de la provincia. ¿Tiene 8 mil... ¿Cuánto? El 13% de la provincia. Bueno, la provincia tiene 8 millones de hectáreas. El 13% es un millón. Un poquito más. Sí, un millón. Bueno, un millón de hectáreas por 5 toneladas por hectárea son 5 millones de toneladas de pasto que se le quemaron. Sí, sí. Esas 5 millones de toneladas de pasto, si usted la tiene que dividir, son... La conversión es muy mala, ¿no? La conversión es uno... Aunque haga uno a 100, se le quemaron 50 mil toneladas de carne. Se le quemaron lo que van en 50 mil toneladas de carne. Sí, sí, sí. Entonces, esa protección perversa, viene bien la charla, porque esa protección es perversa, porque lo que hace es el concepto necio de que usted puede tener la provincia cubierta de pasto seco. ¿Usted cree que puede tener la provincia cubierta de pasto seco? Ah, claro. Porque además, ese pasto seco está impidiendo que rebrote el pastito verde que está abajo. Claro. Fíjese que después de los incendios ha habido un excelente rebrote. Sí, sí, sí. Bueno, digamos, colaboraron las lluvias, ¿no? Inmediatas y en grandes cantidades. Bueno, las dos cosas se necesitan, pero si hubiera llovido sobre el pasto seco, ¿hubiera rebrotado? No, claro que no. No. Fíjese, ese pasto seco era necesario eliminarlo de alguna manera. Sí. Entonces, hay un ecologismo, yo lo llamo, perdónenme, el ecologismo necio, el que se imagina que la naturaleza no es dinámica, que usted la puede congelar y conservar 100 años una masa de pasto seco. Pero, en fin, si usted deja el pasto seco, si no se hubiera quemado, ¿lo tiene seco por cuántos millones de años? No, no sé. Usted me enseñará. No, pero date de imaginárselo. Es decir, ¿qué tiene? Un millón de hectáreas de pasto seco. Sí, sí, sí. Usted las cuida que no se le incendien, pone medidas tremendas contra el prohíbe los fósforos en la provincia. Todo tipo de material incendiario, ¿verdad? Sí, sí. Y usted sigue con el pasto seco 20, 25 años. Ahora, concretamente, usted está en contra de la medida de haber suspendido la quema de pastizales durante ese periodo. Porque, como la población de la provincia creció, habría que poner una metodología y normas para que los pastizales se puedan limpiar. Fíjese que yo no estoy diciendo que haya que quemarlo. Cuando usted lo tiene que quemar, eso es un fracaso. Yo le estoy diciendo que lo tiene que convertir en carne. El pasto lo tiene que convertir en carne cuando esté verde. Y claro, pero bueno, pero volvemos. Cuando le sobró, ese pasto verde que se abre seco, lo puede enrollar y guardarlo como heno. Claro. Si no lo pudo enrollar y guardar como heno, usted tiene que ir haciendo quemas parciales preventivas. ¿Qué sabe quién hace eso? O sea, ¿de dónde viene esa metodología? Del servicio del bosque de los Estados Unidos. Que justamente hace quemas preventivas para que no se le queme todo junto. Sí, sí, ellos tienen problemas enormes con ese... No, no tienen problemas enormes porque hace como 50 años que se dieron cuenta que tenían que... Ellos lo que se dieron cuenta es que en vez de interrumpir el ciclo de la naturaleza, lo tenían que acompañar. Pero lo que solemos ver... es que a un rodal se les incendie, lo limpian y lo más viejo lo queman preventivamente. ¿Y qué es eso que vemos a cierto tiempo en California? Bueno, algunos incendios se le producen de todas maneras, pero California no es un área forestal, para su información. Se queman matorrales. Se queman matorrales. Los bosques no están en California. En California es un desierto, ¿eh? Ahí lo que hay que... Se le queman matorrales y cuando se queman los matorrales echan al funcionario responsable. ¿Usted me habla específicamente de zonas productivas? Claro, California tampoco es una zona productiva agrícola. El tema es... Estados Unidos en el Servicio del Bosque se ocupa de los bosques, tiene ese sistema de quemas preventivas. California hubo algunos incendios en matorrales que abarcaron grandes áreas. Fueron castigados los funcionarios que no tomaron las medidas preventivas del caso. Sí. ¿No? Sí. Cosa que no ha ocurrido en Argentina. Ajá. Porque se supone en un país que tiene potencialmente ese tipo de problemas que hay que tomar medidas preventivas. Eduardo, buenos días. Melanie los saluda. Dígame. Hoy se celebra el Día de la Tierra y ¿usted cree que en estos últimos años y todas las catástrofes que vemos a través de los medios que se replican en diferentes puntos del mundo ¿se debe al cambio climático, a los impactos del cambio climático? No, porque eso es echarle la culpa a la nada. Se debe ante todo a la acción humana que no acompaña a la naturaleza. Fíjese lo que estábamos hablando. Cuando el ser, lamentablemente, cuando el ser humano quiere hacer algo lo que quiere es cristalizar la naturaleza y no acompañarla. Para poder acompañar la naturaleza usted tiene que empezar por estudiarla. Entonces, todos esos ciclos naturales que existen usted no los puede eliminar, los tiene que manejar. Y esto, lamentablemente, no se está haciendo. Inclusive, se ponen distractores porque el tema del cambio climático es un distractor. O sea, el calentamiento global existe, el planeta... Fíjese inclusive lo que ocurre. Gracias a Dios estamos en un periodo cálido de la historia del planeta. Porque las grandes hambrunas y fracasos de producción fueron los periodos fríos. Entonces, se usa ese distractor para no mostrar otras cosas. Una es el avance de los grandes desiertos, que no es... El cambio, el calentamiento global puede ayudar un poquito, pero la causa más grande de lavarse del desierto, el Sahara, es el empobrecimiento del África. Fíjese, si quiere que le guste ese tema, o prefiere que hablemos... Hay dos grandes temas. Podemos hablar de la cuenca del Plata o del África. ¿Qué le gusta más? Bueno, cualquier cosa sería interesante, Eduardo, pero lamentablemente tenemos... La verdad que ha sido muy enriquecedor su enseñanza. Bueno, pero permítame decir por lo menos los puntos de la cuenca del Plata. No es el calentamiento global, es el dragado del Pantanal sobre el curso del río Uruguay, del río Paraguay, que le ha quitado capacidad de regulación al río Paraguay. Y sobre el río Paraná, la construcción de las represas de Itaipu y Asireta, que no tienen ninguna capacidad reguladora. Entonces, desde que se hizo esto, cuando viene un año húmedo, tenemos inundaciones. 2015, 16, 17, 18... ¿Se acuerdan que en 2019 todavía decían que se iba a inundar el 87% de la provincia de Corrientes? ¿El 87%? ¿Vaticinan? Mirá vos. Sí, sí. No lo recuerdo. Fíjese qué poca memoria que hay, porque a mí me llamaron por eso, y no sé si ustedes. Y después, ahora, un poquito después, son tres años después, tenemos una de las bajantes, posiblemente la más larga registrada, ¿eh? Sí. Porque hubo bajantes grandes en la década de 30, 40, 70, pero eran más cortas porque el río tenía más capacidad de autorregulación. Esa bajante se debía que no llovía. Ahora la bajante, porque no llueve, pero además porque está dragado el Pantanal, y están las dos represas que acentúan esas represas. Cuando hay exceso, lo largan y acentúan la creciente. Cuando falta agua, la chupan y acentúan la bajante. Fíjese, un caso arquetípico lo tuvieron en las vacaciones de invierno cuando tuvieron, para que hubiera agua en las cataratas del Iguazul, le tuvieron que pedir a Brasil que la represa de Capanema largue agua. Sí. Mira hasta qué punto el ser humano está interfiriendo en el curso natural de las cosas. ¿No? Sí. Sí. La verdad que nos encanta esta charla, Eduardo. Le agradecemos muchísimo el habernos atendido y, bueno, le mandamos un saludo grande. Un gusto muy grande. Hasta otra ocasión. Eduardo, cierro hablando de todo un poco. Empezamos hablando de la temperatura que se nos venía y después les andamos algo muy interesante. Me quedé con lo de las quemas preventivas y demás. Bueno, en algunos puntos él hablaba también, habló del calentamiento global, dijo que se exagera con intereses políticos. No le quise tocar el tema de la ley de humedales porque íbamos a estar hasta las 2 de la tarde. Sí, sí, sí. Pero bueno, de hecho, hoy, en el Día de la Tierra, van a salir a la calle diferentes ONGs digamos en todo el país para exigir la ley de humedales, un plan integral para la transición energética justo y el fomento de la agroecología para la soberanía alimentaria es lo que van a pedir hoy en diferentes puntos del país en el Día de la Tierra. Bueno, es momento de hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias. 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 audio o sea la maría muy lindo tu programa muy lindo che pero pongan pago como la gente esa música no entiendo en agua con chihuahua y niña pues hay poner uno de diango ya uno de camilo sexto yo no puedo más y ya no puedo más mirar a los temas que leíndo algo algo que sea de corriente una cumbia los chaques eso claro viernes viste claro está y aparte salimos hasta en el interior bueno que es que se siempre me pide vamos a contar a la gente siempre hablamos con gonzalo gonzalo me me pregunta si quiere si quiero algún tema y hoy me surgió como nunca hoy me surgió pero evidentemente está muy actualizado nuestro compañero gracia ramírez verdader porque hoy hoy venía cantando canciones de sebastián yatra y contamos a la gente bueno pero estaba bailando cantando pero es un tipo pero es un pegadizo es un tiene un tema pegadizo zapatos rojos creo que sea o tacones rojos no me acuerdo yo reconozco el título pero yo el que conozco de zapatos zapatos rojos ese tema se escucha mucho hay otro que dice yo el que conozco es zapatos rojos pero este tema se escucha mucho hola 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 saquen pues esa música en inglés ya ya haciendo nada que te lo pasó maría volvé ya está ya está el lunes lo que están haciendo ahí pone pues la conga hoy pues es viernes la conga la conga va a estar en la pesca de surubí el cierre de la fiesta nacional del surubí con la conga la conga si muy buena la música me gustaría ir por la música de la conga miguel mateo que más el cantante de la conga hola 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 tremenda conga escucha una cosita gracia vos sos el menos indicado a hablar de música está más perdido que batalla en boca bolero un desastre hoy es viernes papá viernes hoy es sábado chico hay que activar la mañana ponerme algo de la zona puede ser de la zona claro de música de la zona ah de la zona o la zona es un grupo la conga me encanta con nahuel penisi el tema que hacen universo paralelo increíble bueno poné la conga estamos escuchando la conga esto es con nahuel penisi no este no es con nahuel penisi este es la conga escucha gracias anticipando el cumple de tamara el de tamara si bien el cumple de tamara de federica si mayo es un efectivo el corazón cuando te tengo al ladito hay explosión bueno una simbios escucha el estribillo para para escucha el estribillo pero se bien que ni me prestas atención que está más perdido que batalla me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirar está más perdido que batalla en boca eres el centro del cosmos y universo paralelo me obligo a no gritar que te quiero que te quiero para la gente que está en el auto bailando un poco con este viernes viste escuchando continental la conga con nahuel penisi y después tenemos a the weekend con el tema no no hay la gente que te diga mirá es Gaby vos Nico sos re alta si de hora de Gillo no importa lo hago le gusta Eclipse yo no tengo problema con ningún con ningún género ninguna banda la verdad que no bueno Gabriel siempre viste nosotras te bancamos gracias Gaby pasa que el corte cheto también Matías Fernández ahí los del control y yo me tengo un tema digamos que no ellos van a la brecha esto no claro Mati Facu Gaby todos los de técnica de Telenor van a la brecha ahí a bailar todos estos temas chetongos yo no salgo a bailar tú no yo tampoco Jipe ahí está ahí está seis tres este señorías breve pausita breve vos sabés vos sabés lo que estará lo que estará diciendo ¿qué están haciendo? ¿qué pasó? lo van a estar diciendo María ¿qué tengo chicos? ¿me dicen algo? por favor ustedes bueno pará vamos a hablar de este asunto que trajiste que es realmente interesante porque yo creo que mucha gente no está al tanto de esto no sabe el riesgo que se corre con este y es una pelea en muchas familias lo que vamos a plantear ahora muchas peleas muchas discusiones en las familias el tema que vamos a plantear sobre el video sí no sé si ya lo tiene Kike bueno lo estamos pasando en un ratito pero para poner en auto a la gente sí digamos es algo muy común el hecho de dejar tu cargador el cargador de celular enchufado sin estar cargando el teléfono sin estar cargado el teléfono bueno eh eh no sé no sé no sé